Se esperan 160 mil visitantes durante este 10 de mayo en el Panteón de Oriente, según información de Francisco Curiel García, administrador de los panteones municipales. Normalmente nosotros prevemos que vamos a recibir 160 mil visitantes. Ahora este año, para verificar esa cifra, nosotros tenemos un contador en cada una de las puertas, checando toda la afluencia, toda la gente que va entrando, y vamos a checar si esa cifra andamos bien o andamos desfasados. Pero normalmente, año con año, calculamos que son 160 mil. Nosotros tenemos abierto aquí desde las 7 de la mañana, y desde las 7 de la mañana tenemos visitantes. Poca. Ya desde las 8 en adelante se incrementa la visita. Vamos a tener abierto hasta las 9 de la noche. Tenemos unas actividades previas a la romería. Desde el día primero de abril hasta el día de ayer, estuvimos haciendo una limpieza exhaustiva en los cuadros de sepultura, sacando maleza, basura y escombro. Y hasta el día de ayer llevábamos 120 camiones de 7 metros cúbicos cada uno. Es una cantidad enorme de basura y de escombro. Y aún así todavía nos queda algo por sacar. Vamos a seguir con este proyecto para dejar el panteón lo más presentable que se pueda. Fíjese que ahorita hasta a mí se me hace raro, no tengo quejas, hasta ahorita no se me ha presentado ni una queja. Tenemos una gran oportunidad ahorita. Nos contrataron gente eventual para que nos apoyara en la limpieza. Nos contrataron gente para vigilantes y veladores. Entonces yo siento que eso ha venido a disminuir mucho, mucho las quejas. Ahorita este día no he tenido ninguna queja. Mencionó que por el operativo implementado por el ayuntamiento, no se han registrado quejas o accidentes durante la romería, por lo cual emitió recomendaciones para los que pretenden acudir a este espacio público durante el resto del día de este 10 de mayo. Aquí una de las principales recomendaciones que les hacemos es que no pisen las sepulturas. Hay muchas sepulturas muy antiguas, muy viejas. Entonces las dosas están fracturadas y puede pasar algún accidente. Aparte de que sería a falta de respeto que estuvieran pisando las sepulturas. Pero sí nos interesa que no vaya a haber ningún accidente. Tenemos aquí ahorita una logística que conjuntamente con Policía Vial, Seguridad Vial, hicimos. O sea, la entrada que tenemos aquí al Panteón de Oriente es por Everardo Gámez. La entrada de vehículos con personas con discapacidad. Y la salida es por María Bayona. O sea, para tener un flujo continuo, o sea, que esté bien fluida la circulación, pues les pedimos a los ciudadanos que respeten esa logística y que la gente esté a gusto aquí, que no tenga ningún problema. Vamos a tratar de tener cuando, si es posible, todas las puertas abiertas, según veamos nosotros la afluencia que siga viniendo. Si es menos, pues ya cerramos una o dos puertas, ¿verdad? Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.